Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Jueves 4 de febrero de 2016, estoy en Barcelona y son más o menos las 9 menos 5, sí, exactamente las 9 menos 5 de la noche y hoy, lo siento por si os estaban gustando los vídeos que estaba haciendo hasta ahora pero necesito descansar un poco porque realmente preparar estos vídeos me llevan tiempo porque tengo que leer, interiorizar, esquematizar, grabar y editar y subir el vídeo y esto lo hago siempre después de salir del trabajo y entre que hoy he salido un poco más tarde, estaba cansado porque apenas he dormido 4 horas porque teníamos que hacer cosas de curro y tal y todo esto pues me reservo un comodín porque os voy a dar una cosa que ya veréis que no os va a dejar indiferentes y de hecho va a estar entre el borde de me suscita curiosidad e incluso me da miedo y es que el otro día estábamos en Gordon Sin y descubrimos una cosa, bueno precisamente Borja Estrada que os dejo aquí su Twitter porque realmente este contenido pues lo tengo gracias a él pues me descubrió que Google, y esto es muy perturbador, sabe demasiadas cosas sobre nosotros o sea, y ya no es solo Google sino que también investigando un poco por ahí y cuando también publicamos esta misma noticia en Gordon Sin y todo esto nos dijeron que no solo Google sino que realmente casi la mayoría de aplicaciones desde el momento en el cual te piden el permiso para que tú puedas dar cuál es tu ubicación o lo que sea pues tienen un control de no solo en todos los sitios en los que has estado sino a qué hora has estado, qué día, cuánto recorrido has hecho, qué has comido incluso te ponen hasta las fotos y para demostraros esto os voy a enseñar uno, en qué enlace lo podéis mirar y dos, vamos a coger un día al azar y os voy a enseñar exactamente qué hice pues un día al azar digamos que ahora mismo digo el 16 de mayo pues vamos a ver qué hice el 16 de mayo antes de dar, si ponéis este enlace que os pongo aquí que de todas formas os lo voy a dejar en la cajita de descripción y le dais al Enter y tenéis iniciada vuestra sesión con, pues bueno, imaginaros que tenéis la sesión de Google abierta en vuestro móvil que al final es una de Gmail normalmente la que solemos utilizar en Android pero bueno, en Apple también sería lo mismo pero bueno, yo en este caso tengo la sesión de Google abierta aquí entonces, una vez introducido este enlace todos estos puntos rojos que estáis viendo aquí en el mapa son lugares en los cuales he estado o sea, esto es muy acojonante que incluso me hace un listado de 118 lugares en los que he estado viajes que he realizado me dice cuál es mi casa y cuál es mi trabajo o sea, esto es bastante acojonante y como os decía, nos permite ver incluso pues qué hemos hecho pues un día al azar que yo había dicho el 16 de mayo entonces, si vais aquí y hacéis mayo 16, que era fin de semana fijaros que aquí me dice exactamente todo lo que hice o sea, estuve en mi casa me fui al líder a hacer la compra luego me volví a casa me fui a caminar o a correr precisamente no sé lo que estuve haciendo estuve por el barrio gótico después me fui a trabar y luego me volví a casa y esto te lo hace todos los días del puto año sí que es algo que se puede desactivar pero para que veáis cómo de controlarse estamos por el puto Google así que mira os voy a dejar en la caja de descripción cuál es el enlace en el cual podéis mirar todo lo que habéis hecho y así ya vais a poder mirar pero es que ya os digo otro ejemplo que os voy a poner yo vine aquí a trabajar a Gordon Sin el 16 de enero creo que fue no, el 15 de enero de 2016 entonces si yo voy al 15 de enero de 2016 como veis me está poniendo aquí todo lo que hice que fue venir desde mi casa echar gasolina que me pone hasta las fotos, tío echar gasolina y según vine a Barcelona lo primero que hice que fue sacarme una foto que me la pone aquí o sea, tócate los cojones da miedo realmente acojona mucho lo controlados que estamos pero bueno esto es un pequeño truquito que tenía así guardado de la manga gracias a Borja Stador y os dejo aquí su enlace al Twitter y al Facebook y todo porque además que si la seguís ya veréis que risas os vais a echar porque es un crack de la hostia pero nada este es un pequeño truquillo que muchos desconocemos pero que es para para acojonar o sea, acojonarnos realmente de cómo de controlados nos tienen chaval así que nada esto ha sido el vídeo lo digo una vez más siento no estar con el tema de los libros pero es algo que me lleva tiempo coño y hoy necesitaba descansar porque lo que decía he dormido solo 4 horitas así que nada nos vemos en el próximo vídeo yo mientras tanto voy a intentar descansar y vosotros a disfrutar chavales por cierto antes de despedir el vídeo si esto lo estáis viendo en Facebook ponerme aquí en los comentarios aquí sí, justo aquí abajo sí aquí abajo hacerme una captura de vuestro mapa y vamos a ver quién es más Willy Fogg de todos los seguidores que tengo aunque aquí ya digo que Borja nos mete una paliza bastante guapa venga chao chau 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 chau